Muchas gracias. Bueno, le doy hoy una dificultad. Buenas noches. Y que me dicen, Dios, que a veces no lo necesito, yo no sé hoy por qué. No, no lo necesito, no lo necesito. Voy a tratar de leer lo que pueda leer. Sí, Dios, Santiago. Monólogo de la lluvia. Soy la reina Azul, Margarita Ucernar. Mujer que desde el silencio llegas. Has bañado con tu sangre la casa, la piel de los abismos. Te ha traspasado la oscuridad con un agobio parecido a la lágrima. Ha sido tuyo el laberinto, el bosque más callado. La noche la vio tu espalda, los despojos de tu alma. Nadie entendía tus señales. Tu cortejo de pájaros. Eras la reina confinada en la torre. Con tus flores de fuego ahumaste el caos de tu ser. Curaste tus heridas. El invierno trenzaba las velas y eras tú esa ecuación entre las sombras. Obillabas cada hoja, tu soledad en un sollozo. Las palabras estaban huépanas de ti. Y en la proa de las barcas la lluvia era un río de nieve. Mujer que desde el silencio escribes tu nombre en la luz rota, en los labios fríos, en el corazón que es un milagro. Ahora eres el rocío que cae entre las ábranas. Eres la espera. Ahora danzas tu éxodo. Cortas la madera para los ataúdes. Sabes que tu cuerpo es tuyo, que el universo repita en tu primera muerte, que estás aquí con tus lirios quemados por tus lágrimas. Aquí cruje, lloras y te aprietas. Tu vigilia escava, abre huecos en las piedras. Es como un océano tu hartazgo, como una ola en llamas, en vacío. Sabes que al otro lado existen los principios del amor, que el verano vuelve negro los frutos, que nos hermana la muerte y los verdugos. Mujer tan de la tierra, mujer indescrutable que siembra a de dule cuando las moscas hurgan su postado y su grito se hace un zumbar de abejas. Mujer que vuelve al agua, a esa travesía que la mira, a esas constelaciones que cuidan sus pasos. Hay temporadas en que las mujeres odian y viven su odio y lo mastican. Saben que alguien tratará de devorarse sus vísceras, desafiar en ellas sus seres. Mujeres que cantan su canción más sola, las mujeres libran sus batallas, se mezclan con las voces de sus muertos. Esclaviadas son un salmo triste, un perfume de olivos, su pubista bizar y etéreo como la boca de los ángeles. Al borde de sus musgos, la fisura que se abre, la expiación, la humedad en su silencio. Alguien se preguntará quién ayudó el lazo y ungio de vino las amarras. Grano a grano sus páginas galopan, se afilan, horada en sus pies, su historia inacabada. En las voces de cada una, infinita esa fuerza, sus transformaciones, su lenguaje cifrado, a veces tan claro como un lecho de ostras. Agua que contiene la vasija donde se aposenta la rumbre. Ruta de la trampa y el anzuelo. Turba luminosa de esas calles blancas donde las mujeres se fugan y son de oro puro. Esa horda de manzanas azuleas es de cofradía que se devora a los lobos que retucitan al alba. Telúricas atraviesan la línea, el umbral, el hilo. Porque ellas giran en los mástiles, porque danza el olor de la azufre, porque se esconden en las calabazas y a la hora de las horas lo dan todo. Aguardan en la niebla con sus brebajes y sus fósimas y sus cintas y sus alquileres. Porque ellas son libres de ventes circulares y son mandrágoras y águilas por todo ello. Aquí su gota de lluvia, el acero de la soga, sus mapas, sus alcatraces, su nacimiento diario, su mirada de ráfaga y ortiga, están aquí invitadas a celebrar los veinte años de la fundación de poetas rellecaucanos. Apenas nos rozan con sus chalinas, con sus vestidos, sus jeans, sus túnicas de vértigo, sus zarcillos de ópalo. No son sacerdotistas, ni tan pulgas ni tan blancas, no tienen aureolas, son anónimas. Caminan las avenidas, le cantan a la belleza de la piedra, su mar todavía es más azul que los azules. En extrañas hacedoras del poema, ellas esperan que se callen las armas, que se curen las llagas, que en las claras ramas del filo florezca confiada la esperanza. Bienvenidas poetas a estas noches en que la escritura se torna en la complicidad de quienes nos acompañan en nuestras noches poéticas. Buenas noches.